¡Los amigos de Pampa Barca! John Finks, H&M Producciones Perú ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos pasando! ¡Eh! 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 ¡Aquí está! ¡Ya llego! ¡Grupo, grupo! ¡Sentimientos! ¡Incluso en Perú! ¡Para escribirlo con letras doradas! ¡Aquí está yo para garantizar esto! ¡Ah, costura leje, patataca, gota charida, carra da va! ¡Eh! ¡Ah, costura leje, patataca, gota charida, carra da va! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Muchas ganchales, joderada, ha caudarcharida, carra da va! ¡Uh! ¡Hacos ganchales, joderada, cariparcharida, carra da va! ¡Eh! ¡Hora! ¡Dónde está las mujeres! ¡Dónde está las mujeres! ¡Mujeres arriba, arriba! ¡Para más arriba, arriba! ¡Aunque a veces pesa! ¡Sigue, no! ¡Nadie! Anabal, chiqui, platano, con chayón ¿Qué dirás, Jotito? Para Estuca, Bata Arriba, arriba, Landy ¿Qué dirás, Sebastián Coronel? Tu paga, quichu, tu paza, mires, tu rachaya Con chayón, con chayón, con chayón Con chayón, con chayón, con chayón, con chayón Con chayón, con chayón, con chayón ¡Garatizando este era el espectáculo! ¡Este era el concierto! ¡A ver a lenta! ¡How are you say! ¡Que hay que gustarle el carnaval! ¡Hey! ¡A ver a lenta! ¡How are you say! ¡Que hay que gustarle el carnaval! ¡Sí! ¡Una traguiñapo! ¡Carnaval! ¡Chiqui platano! ¡Gosayó! ¡Vamos a dice! ¡Una traguiñapo! ¡Carnaval! ¡Chiqui platano! ¡Gosayó! ¡Sentano! ¡Sentano! ¡Ría! ¡Sentano! ¡Sentano! ¡Ría! ¡Sentano! 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 ¡Dones a las mujeres! ¡Dones a las mujeres! ¡Dones a las mujeres! ¡Ahí están las mujeres! ¡Ya te pides caí más atrás a paz ya! ¡Hoy a mojones caí más atrás a paz ya! ¡Pisar un costante! ¡Ganay que canay pa! ¡Pisar un costante! ¡Ganay que canay pa! ¡Cómo dice! ¡Está bailando ca! ¡No pasó te loco! ¡Miracha! 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 ¡ Sombra de su agua por los de locura Dime, dime, dime Chayna huichengi, yananga huichegi Chayna huichegi, bukawuya chaik Sombra de su agua por los de locura Sombra de su agua por los de locura ¡Hola! Chayna huichengi, yananga huichegi Chayquiruñan huichengi Sonco chayda, sonco chayda, sonco chayda Aspita, aspita Eso, eso, eso Halilu chayda, sonco chayda Juntikha chayda, sonco chayda Echagorijud, echagorijud Habibam, pamam, chayda Juntikha chayda, sonco chayda Juntikha chayda, sonco chayda Echagorijud, echagorijud Habibam, pamam, chayda Salud, salud Salud, salud Sápete un plato con la tuchela Sin restricción Sátalo, sátalo Sátalo, sátalo Sátalo, sátalo John Phillips, H&M Producciones Perú Muévase, muévase Muévase, muévase con sabor Que bonito Soy vivo de tu grupo Sentimiento Quintus de Perú Chiquita Un saludo para la familia Soto Ahí está familia Soto Por Langui Oíse un saludo también para la gente linda de Layo Ahí está la gente maravillosa Salud con esa rica Cerencita 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 Cerencita